La historia del fútbol 2030 presenta a los clubes más importantes del mundo, el Inter y sus orígenes. El Fútbol Club Internacional Emilano fue fundado el 9 de marzo de 1908 en el restaurante Orologio en la Piazza del Duomo de Milán, por iniciativa de un grupo de socios disidentes del Milan Football and Cricket Club, quienes se oponían a la prohibición del club rossonero de reclutar futbolistas de nacionalidad extranjera. Giorgio Muggiani, artista futurista entre los 44 fundadores del nuevo club, eligió los colores que caracterizarían el logotipo del club y abrió el estatuto del nuevo equipo, escribiendo, «Esta noche espléndida dará colores a nuestro emblema, negro y azul sobre el fondo dorado de las estrellas. Se llamará Internacionale, porque somos hermanos del mundo». Los nuevos colores simbolizaban también, de manera simbólica, la ruptura con el pasado. Muggiani también diseñó el primer logotipo, un monograma de estilo Liberty con las letras FIM entrelazadas entre sí. Giovanni Paramittiotti, otro de los socios fundadores, fue elegido como presidente, mientras que el alemán Ernst Markl pasó a la historia como el primer capitán de los Nerazzurri. Luego nació el tradicional uniforme de juego del Inter, representado por una camiseta a rayas verticales en negro y azul, combinada con pantalones cortos y medias negras. En 1928, después de una fusión con la Unión Esportiva Milanese, el club se vio obligado a adoptar una camiseta blanca con una cruz roja, que retomaba la bandera de Milán. Sin embargo, ya desde la siguiente temporada, se volvió a vestir con las habituales rayas verticales en negro y azul. Dos años después de su fundación, en 1910, llegó el primer título nacional, conquistado bajo la dirección de Virgilio Fossati, que ejercía tanto como jugador como entrenador, y con Carlo de Médici como presidente. Tras este éxito, siguieron resultados decepcionantes hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que obligó a detener el campeonato italiano. Al reanudarse el torneo después del conflicto, en la temporada 1920, el equipo dirigido por Francesco Mauro y Nino Resegotti logró su segundo título nacional. En 1928, para cumplir con las directrices del régimen fascista, el club Nerazzurro se vio obligado a fusionarse con la Unión Esportiva Milanese y cambiar su denominación a Societa Esportiva Ambrosiana. Dos años después, en la temporada 1929-1930, el Ambrosiana ganó el primer campeonato italiano disputado en un único grupo, bajo la dirección del húngaro Arpad Beis. Mientras tanto, en 1932, por iniciativa del presidente Ferdinando Pozzani, el club cambió nuevamente su denominación y se hizo conocido como Ambrosiana Inter. El cuarto tricolor fue conquistado en la temporada 1937-1938 con Armando Castellazzi en el banquillo. Mientras que la siguiente gestión del austriaco Tony Carnegie llevó a las vitrinas la primera Copa Italia de la historia interista, en la temporada 1938-1939, y el quinto Scudetto en la temporada 1939-1940. En 1942, mientras la Segunda Guerra Mundial aún estaba en curso, Carlo Masseroni fue nombrado presidente, quien en 1945 anunció el retorno a la antigua denominación de Internationale. El equipo tuvo que esperar hasta la primera mitad de la década de 1950 para volver a destacar en Italia. Bajo la dirección de Alfredo Foni, el Inter ganó la Liga en las temporadas 1952-1953 y 1953-1954, logrando un doblete tricolor inédito. En 1955, el club fue adquirido por el magnate del petróleo Ángelo Moratti, quien, después de resultados iniciales por debajo de las expectativas, nombró al argentino Elenio Herrera como entrenador en 1960. Esto marcó el comienzo de la época de la Grande Inter, un equipo legendario que, en cuatro años, ganó tres títulos de Liga, incluida la estrella en 1965-1966, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales. El primer título de la Copa de Europa fue conquistado en 1963-1964 al derrotar al Real Madrid en la final en Viena, y el segundo llegó al año siguiente al vencer al Bénfica en San Siro. Ambos triunfos continentales fueron seguidos por el éxito global, con el Inter ganando la Copa Intercontinental en 1964, convirtiéndose en el primer equipo italiano en lograrlo, y nuevamente en 1965, siendo el primer equipo europeo en ganarla dos veces consecutivas, superando en ambas ocasiones al Independiente. En 1967, el Inter llegó nuevamente a la final de la Copa de Europa, pero fue derrotado por el Celtic. El año 1968 marcó el fin de un ciclo, con Moratti decidiendo ceder el control a Ivanoe Fraizzoli. Bajo su presidencia, el Inter volvió a ganar la Liga en la temporada 1970-1971, dirigido por Giovanni Invernizzi, quien se convirtió en el primer entrenador nerazzurro en conquistar el título nacional como suplente. En 1972, alcanzaron la final de la Copa de Europa, donde fueron derrotados por el Ajax. En 1977, se contrató a Eugenio Bersellini, quien permaneció en el banquillo interista durante cinco temporadas, de 1977 a 1982, ganando dos Copas Italia y un Scudetto en la temporada 1979 a 1980. En 1984, la sociedad fue adquirida por Ernesto Pellegrini, quien permaneció en el cargo durante poco más de una década. Sin embargo, el equipo tuvo que esperar nueve años antes de ganar nuevamente la Liga, en la temporada 1988-1989, bajo la dirección de Giovanni Trapattoni. Durante la gestión de Trapattoni, también se lograron una Supercopa italiana en 1989 y una Copa de la UEFA en 1990 a 1991, esta última ganada contra la Roma. En los años siguientes siguieron campañas de Liga decepcionantes, contrarrestadas solo por otro éxito en la Copa de la UEFA en 1994, esta vez contra el Salzburgo austriaco. En 1995 se produjo un cambio radical en la historia del Inter, cuando Massimo Moratti decidió adquirir el club de Pellegrini, devolviendo, después de 27 años desde su padre Ángelo, a un miembro de la familia Moratti al timón del club. Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones, los primeros años de la presidencia de Moratti ofrecieron pocas satisfacciones, a excepción del tercer triunfo en la Copa de la UEFA en 1998 contra la Lazio. El club tuvo que esperar hasta 2004 para volver a destacar en Italia, con la llegada de Roberto Mancini como entrenador, quien abrió un nuevo ciclo de victorias. Durante su gestión, se lograron dos Copas de Italia en 2005 y 2006, dos Supercopas italianas en 2005 y 2006 y tres títulos de Liga, el primero otorgado por decisión administrativa debido a los eventos de Calciopoli de 2005 a 2008. Tras la experiencia de Mancini, Moratti contrató al portugués José Merinjou, quien llevó al equipo a la victoria en la Supercopa italiana en 2008 y en la Liga en 2009. La temporada 2009 a 2010 fue una de las más gloriosas en la historia del club, al ganar la Liga, la Copa de Italia y la Liga de Campeones, esta última en la final de Madrid contra el Bayern de Múnich. Los Nerazzurri se convirtieron en el primer equipo italiano y hasta ahora el único en lograr el triplete. En la temporada 2010 a 2011, en la que estuvieron en el banquillo primero Rafael Benítez y luego Leonardo, el club ganó la Supercopa italiana, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, logrando un inédito quíntuple para el fútbol italiano en 2010 y la Copa de Italia. En 2013, después de 18 años bajo la gestión de Moratti, la sociedad fue adquirida por el empresario indonesio Eric Toir, convirtiéndose así en el primer presidente no italiano en la historia Nerazzurra. Sin embargo la nueva propiedad no pudo sacar al club de una crisis de resultados que comenzó al final de la administración anterior y que persistió en las siguientes temporadas. En 2016, Toir vendió el club al Sunning Goldings Group, propiedad del empresario chino Zhang Hindong. Dos años después, el hijo de Zhang, Steven, asumió la presidencia. En 2019, se contrató a Antonio Conte como entrenador, y después de una primera temporada que terminó en segundo lugar en la Liga, llevó al equipo a la victoria en el decimonoveno Scudetto en 2021. En la siguiente temporada, Simone Inzaghi llevó al equipo al segundo lugar en la Liga y a otros dos éxitos, en la Copa Italia y en la Supercopa italiana. Al año siguiente, los Nerazzurri confirmaron su victoria en la Copa Italia y en la Supercopa italiana, y regresaron a la final de la Liga de Campeones de la UEFA después de 13 años, siendo finalmente derrotados por el Manchester City.